Música Música Como que me subió un amigo de aquí, no me puedo usar nada Música 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 ¿Por qué mi borracho no puede ser? ¿Por qué es que no te viste, para el mundo que no te viste? ¿Por qué me des que no te asusta, para la piñata? ¡Por qué me des que no te viste, para la piñata! ¡Por qué me des que no te viste, para la piñata! ¡Para la voz de la mano, chiquen todos a su padre!